Porque es la verdad, porque no es fácil, porque nos vamos a morir del hambre, Pasey, eh, todos los caros y sin cuay. Lo mejor está por venir. El pueblo dominicano tiene que lanzarse a la calle y hacerle ver a este presidente que tenemos en el Palacio Nacional de que nosotros los dominicanos somos los que mandamos a nuestro país, de que aquí ningún presidente, por más poder que tenga, por más ministerio que tenga con poder, puede pasarnos por encima a los dominicanos. Jamás podemos permitir esa parte. ¿Cuántos días, dos o tres días se ha disputado un tú me tira y yo te digo entre Danilo y Luis Abinader? Abinader que tiró para adelante a Danilo Medina porque trató de negociar con él, pero Danilo trata de negar esa parte. Pero sí hay que decir las cosas como son. En verdad Danilo trató de negociar con Luis Abinader. Son las informaciones que me llegaron. Lo que enojó al expresidente de la República, Danilo Medina, fue que Abinader lo tiró para adelante, cosa que Danilo no lo esperaba porque los políticos entre ellos mismos no se pisan la manguera. Y estamos claros de que después de Juan Bosch, el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana ha sido Danilo Medina. Y el pueblo dominicano puso su confianza en Danilo Medina en las elecciones pasadas, pero Danilo metió la pata, la mano, los dedos en un solo zapato. Tratando de crear una traición al mismo Ben Martínez para que no pasara, haciendo alianza con Hipólito para eliminar a Leonel Fernández de las elecciones presidenciales. Para nadie es un secreto de que aquí hubo una segunda vuelta. Simplemente se sentaron los tres bajo la mesa. Danilo, Leonel y Luis Abinader. Porque Abinader no podía pasar nuevamente al poder sin que estos dos lo permitieran. Porque son un poder político en República Dominicana. Leonel y Danilo Medina. Entonces, hubo negociación, hubieron miles de millones para que Abinader se quedara ahí nuevamente. Pero Danilo Medina, que es un líder político, un estratega, y los dominicanos se sienten muy agradecidos con Danilo Medina, porque ha sido uno de los presidentes que sí robó mucho, pero hizo cientos de obras en el país. Danilo Medina, que fue el presidente en actualizar los sistemas educativos, la creación de centros educativos a nivel nacional, la Punta Catalina, y un sin número más de instituciones que el país en verdad la necesitaba, y el apoyo a todos los productores, los agricultores, a los que se dedican a hacer crianza de cerdo, pavos, y todo tipo de animales que tengan que ver con exportación. El país recibió el apoyo de Danilo Medina un 100%. El país no puede quejarse del gobierno de lo que fue Danilo Medina. Ahora, Abinader, que trata de trancarle el juego a Danilo Medina políticamente, porque sabe que para el 2028 hay posibilidad de que Danilo Medina gane nuevamente las elecciones, porque el pueblo dominicano en verdad nuevamente quiere a Danilo en el poder, lo quiere, porque Leonel sí hizo muchas obras en su gobierno, pero Danilo Medina ha sido el presidente actualmente, que está por encima de todos los presidentes que hemos tenido actualmente, ya de 96 para acá, que ha hecho un buen trabajo. De que también ha robado, también lo hizo, y mucho. Pero Danilo Medina, ya hay una tiradera entre él y Luis Abinader. Abinader va a tratar de trancarle el camino para que él no tenga futuro en la política, para que él se derrumbe políticamente, para que se caiga, y no gane una presidencia jamás en su vida. Miren, Abinader, que ha sido uno de los presidentes más mentirosos de la historia política en la República Dominicana, tanto así que este presidente tiene la cara de expresarse hacia el pueblo dominicano y decir que no va a permitir que nadie en su gobierno le robe un peso al Estado Dominicano, y que ha sido el mejor presidente de la historia de la República Dominicana. Usted ve funcionarios, periodistas, hablando disparate de que Abinader ha sido el mejor de todos los tiempos. Eso está claro, Abinader ha sido el mejor de todos los tiempos, robando y destruyendo el país. Abinader, mientras tanto, Danilo Medina se está preparando para enfrentarse a Luis Abinader. Él va por la cabeza de Abinader porque él no va a permitir que Luis le tranque el juego en la política. Abinader, que lleva a la delantera por ahora en este pleito que tiene con Danilo Medina, y es evitar de que él vuelva a aspirar nuevamente en la política como presidente. Es totalmente, Abinader busca destruir el PLD porque no ha podido, ya que ha causado ciertas divisiones entre el PLD, pero él todavía no ha dado con lo que quiere, que es destruir todos los partidos que puedan hacerle competencia y destruirlos para el 2028. Pero lamentablemente Abinader sea el partido más grande de la República Dominicana. En 2028 se va, ¿de ahí por qué se va? Si acaso este gobierno corrupto, vandálico, ladrón, dure ahí los cuatro años que le quedan, tal vez llegue al 2028 o no llegue, porque el pueblo dominicano está a punto de perder la paciencia y tirarse a la calle a reclamar nuestro Estado dominicano que está en manos de un grupo de ladrones y delincuentes que lo que han hecho es destruir y burlarse de la dominicanidad y llevarse hasta el mínimo peso que produce la República Dominicana a paraísos fiscales. A Abinader no le importa ya lo que esté pasando en la República Dominicana. Abinader lo que viene con planes de terminar de destruir lo que nos queda a nosotros los dominicanos como país. Porque si Abinader sigue o el PRM sigue en el poder, preparémonos todos. Vamos a tener que coger la loma y también con este apoyo que están recibiendo los haitianos de parte del PRM de Luis Abinader, vamos a tener que salir huyendo de nuestro país con patica arriba y patica allá. Porque el plan de Abinader es entregarle nuestro país a los haitianos. Porque Abinader se está dando cuenta que nosotros los dominicanos estamos abriendo los ojos con su gobierno, con su porquería de gobierno, porque quiere crear una dictadura en República Dominicana. Forzoso, una dictadura que hay que hacer lo que hay y se le pegue su santa gana, mientras que los dominicanos le vamos a aceptar todas sus diabluras, sus mentiras y todas las barbaridades que Abinader quiere hacer y ha hecho en nuestro país dominicano. El peor enemigo que se puede echar Luis Abinader encima es a Danilo Medina. Si Danilo Medina logró vencer a Leonel políticamente y tener más estrategias políticas que Leonel con Luis Abinader, a Danilo solamente le tomará días en derribarlo, destruirlo y hacer con él lo que quiera. Porque no es la verdad que todo lo que Abinader ha logrado robarle al país ha sido poniendo idea a él. No, señores. Abinader, que tiene más de 300 asesores a su lado, son los responsables también de toda la desgracia que le está pasando en otro país. Acuérdense que Abinader tiene muchas empresas y la mayoría han quebrado.